qué más gente como antes de aquí estamos atrás de chiquitluck vamos a jugar el caer segundo nivel pues con solamente un buen juego y vamos a jugar el lo que es el panopresion es lo que se llama el nivel vamos allá vamos a jugar con los corrupcionales y pues ahí y pues este vidrio se lo subiría a él pues por la adhesión y por lo que pues llegue al cabo lo demás entonces vamos a jugar con nada más para hacer el resalto cuidado lo siento me voy a arribar de ti oye bien no me pegues por favor hombre me encantan estas cosas y por favor ¿Habéis visto eso? ¡Hombre! ¡Caramba! Así por el estilo y pues... La gestión es... Bueno, si puede una cosa es que no se puede... Pero bueno, por lo menos... ¡Cuidado! Voy a hacer algunos cortes, en verdad... Es una noche que se muere mucho y pues... Voy a hacer algunos cortes... En el video para que no se muere... Ya en el momento que se muere... En el momento que se muere... Pues... Voy a hacer algunos cortes, en el video... Algunos cortes pequeños... En el video... ¡Eh! ¡Cuidado! Ah, entonces bueno... El video sigue en... La intro, eh... Me voy a activar de ti! Eh... En el video, en el video... En el canal... Eh... En el video, en el video... En el video... ¡Miquel! ¡No me pegues, por favor! ¡Ojo! ¡Miquel! Todo el mundo atento... No quiero oír... Quaus, quaks, oinks, miaus, kikirikis... O co-co-co-coos... Cuando diga... Balón prisionero... ¡Waaaaay! ¡Ay madre! ¡Toma ya! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Haced dos equipos... Populares contra Pringaos... ¡Entrenador! Ah... ¿Y si repasamos las normas de seguridad? ¡Claro! ¡A por el puerco, chicos! Ya vale, Rand... Haz... Haz lo que aceptes... Fíjate... ¡Mmm! 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 ¡Ah! 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 ¡Uff! ¿Un día duro? Tuve un roce con mi acérrimo rival... ¿Lo del chicle en el pie? Me ha metido un gol... ¡Tu viejo enemigo! ¡Mmm! ¡Mmm! Y bueno, voy a buscar este... Mini intro... Mini juego que se los van a presionar... Entonces ya está la segunda... Bien... Esto funciona así... Cuando una bola se desvíe... Salta y atrápala antes de que aterrice... Cuando la bola esté en el aire... Métete bajo su sombra... Después atrápala mientras cae... ¡Uy! ¡Perdón! ¡Aliminamos la patita! ¡Eso existe! ¡Uy! ¡Casi! 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 ¡Uy! ¡Que viene! ¡Dame la soja! ¡Listo! Vamos a eliminar a los demás... Vamos a eliminar a los demás... ¡Ah! ¡Uy! ¡Casi! 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 ¡Uy! ¡Casi! 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 ¡Uy! ¡Eso fue! ¡Buen lanzamiento! ¡Chiquen loco! ¡Yo te eliminé, pendeja! ¡Toma esta! ¡Uy! ¡Vamos a ver otro! ¡Vamos a ver esos! ¡Uno contra uno, muchachos! ¡Uno contra uno! ¡Ja! ¡Blanco alcanzado! ¡Ay no! ¡Maldítico de madre! ¡Así se cae en una parte! ¡Cuidado! ¡Casi se cae en una patina! ¡Bien! ¡Se cae en una rota aquí en los plingados! ¡Vamos a ganar los plingados, muchachos! ¡Es balón prisionero! ¡No balón lastimero! ¡Ja, ja! ¿Devastado? ¡Tal vez! ¡Pero no derrotado! ¡Puedo seguir jugando! Bueno muchachos, aún puedo seguir jugando, puedo seguir jugando. Le miramos tras la patica, le animaron a pez, pero bueno, seguimos jugando. ¡Ni que estuvieras, crueco! ¡Vaya! Para ser un pollito estás muy pirado, ¿no? Pues claro, ¿no? Que somos los mejores, vamos a ganar este primer partido. ¡Uy! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ey! ¡Vamos a ganar! ¡Oye! ¡Vamos a ganar este primer partido! No sé si es, pues, esto de aquí es que vamos a jugar el varón policiado. ¡Lanzas como una ardilla! ¡Presuramente es! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Un breve como un breve! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cerdo! ¡Uy! ¡Eh! ¡Chile huemare en ganas! ¡Uf! ¡Libre de las horritas! ¡Libre de las horritas! ¡Vamos por... ¡Por el último! ¡Uf! ¡Ese huemare! ¡Bien hecho, cara huevo! ¡Casi! ¡Pues, cara huevo! ¡Estamos ganando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ese! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Listo! ¡Tampocco! ¡Me alejo! ¡Esperaron! ¡Ese! ¡Liminaron casi todos! Oh, qué morrazo. Perdón. Eso, con la pastilla. Muy flojito, mini pico. Eso, a la zorrita. Allá va. Vamos a eliminar estos dos extras. ¡Eh! ¡Cuidado! Ya, pon uno a uno, muchachos. ¡Vete a poner un huevo! Uno a uno, nada más. Pues te vamos a ganar, tal vez que así, vete. Uy, perdón. Ganamos las tres rondas sin perder una. Bueno, muchachos, entonces... ¡Hombres! La bella mató a la bestia. Supongo que la sinceridad y la sensibilidad son cosa de chicas. ¡Bueno, ya vale! Estamos en tiempo muerto, Foxy. Prepárate para sufrir, y no digo emocionalmente como yo. Vamos a guardar la partida. Y así termina nuestra finalización hoy. Entonces, muchachos, nos vemos en el próximo video. Y, pues, le vemos con más con chiquililo. Chao, chao, y, pues, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!